Comenzamos con información completamente en vivo y es que trasladamos nuestra señal vía microondas con Jorge Trillos. Él se encuentra en Sollapango y es que habitantes de la colonia Guadalupe pues están protestando por el cambio de rutas que ha hecho el viceministerio de transporte. Nos amplía Jorge, buenos días. Buenos días, escuchamos y bienvenido. Hola, muy buenos días compañeros. Bueno, ya me encuentro específicamente sobre la entrada de la avenida San José, donde justamente se incorporan los buses y microbusas de transporte colectivo para luego buscar el redondel, el paso de nivel y por supuesto continuar sobre el boulevard del ejército. Ustedes pueden ver en imágenes que los autobuses están circulando sobre esta arteria, pero decirles que más temprano los habitantes, los residentes de la colonia Guadalupe cerraron parte de esta arteria para que estos no pudieran pasar. Por el lugar, como medida de protesta, pidiéndole al viceministerio de transporte que por supuesto se piense en otra alternativa porque los está afectando. El primer punto que ellos señalan es que la calle no es la adecuada, es demasiado angosta. Incluso dicen que los microbusas cuando hacen, cuando doblan en el lugar pues se suben a la acera y eso también pues le crea peligro a las personas que transitan por la zona. También dicen que les trae problemas de delincuencia porque ya se han dado varios hechos de violencia en estos cuatro días que el transporte colectivo se ha desviado sobre esta zona y eso pues también les preocupa el problema de la delincuencia. Pero además dicen que la calle no va a soportar que en una inspección que se ha hecho pues las tuberías de agua están apenas a 50 centímetros, que la calle colapsa cuando hay inundaciones y que eso va a comenzar a deteriorar la calle con el incremento del flujo del transporte colectivo en esa zona. Por eso le están pidiendo al viceministerio que piensen en otras alternativas. Vimos presencia de algunos trabajadores del viceministerio de transporte haciendo una inspección, tomando fotos, sin embargo pues no dieron declaraciones. Vamos a esperar por supuesto a ver si se toman algunas medidas para poder corregir esa situación de la que también los motoristas habían denunciado que esta arteria es demasiado angosta para el transporte colectivo. Nosotros por supuesto nos vamos a encontrar acá a decirles que los habitantes de la colonia Guadalupe han dicho que van a cerrar esta arteria todos los días de 5 de la mañana a 7 de la mañana como medida de presión y también en horas de la tarde cuando ya la población regrese a su vivienda luego de una jornada laboral que sería aproximadamente de las 5 o 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para presionar a las autoridades y que por supuesto pues se tomen otras medidas. Mientras esta arteria se encuentra cerrada pues las autoridades del CAMP que son prácticamente los que se encuentran en esta zona orientando a los autobuses a las personas permiten que el transporte colectivo pase nuevamente por el centro de este municipio y se incorpore nuevamente como siempre lo han hecho sobre el boulevard del ejército. Vamos a esperar a ver qué pasa porque ellos dicen que no van a quitar el dedo del renglón hasta que las autoridades pues los escuchen y se tomen otras medidas compañeros. Muchísimas gracias Jorge, es información que ha afectado a gran parte de la población de nuestro país y por supuesto Teleprensa le brinda información completamente en vivo desde el lugar donde están sucediendo los hechos. Gracias Jorge, nos enlazamos contigo más adelante si es necesario pero también le contamos que...